Y cuando venís en el atardecer Vos me despertas y todo se aclara Y cuando te vas, dejas algo en mí Un perfume fatal, una fragancia mortal Nadie pertenece a nadie Todo lo que vemos es irreal Como agua entre los dedos Se nos escurre la vida Pero sé lo que siento Quiero que estés conmigo ahora No puedo ser tu dueño Solo quiero tenerte cerca Somos libres como el viento Y sería peligroso atraparte Sonreír como el sol Pero sé lo que siento Creces como una flor Ves te guía de arroz En el anochecer Y cuando regresa el día Tenés paz de mi cama Esta vez fue sin despedida Como agua entre mis manos Por favor no te vayas Todavía no aprendo a soltarte Sé que no puedo ser tu dueño Pero quiero tenerte Somos libres como el viento Y sería peligroso atraparte Para siempre Gracias por ver el video